RBI Extremo, se acabaron los secretos. Hola Giordano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, cuéntanos, vino recién saliendo 4020. ¿Qué te parece Dominique? La verdad que Dominique me parece una mina bonita, linda la verdad las cosas, porque entré porque me llamaron, me tincó porque justo estoy haciendo la tesis de la universidad y he avanzado mucho en la tesis y que tuve el tiempo para poder trabajar, hacer cualquier cosa y me gustó la idea, aparte que es bacana, o sea, no sé, estoy soltero, la conocí. La verdad las cosas que no hubo química de mi parte hacia ella, pero es muy buena onda, no es que me las dé acá ni nada, o sea, las cosas que tenía que hacer de repente me sobrepasaron a mí, o sea, disfrazarme payaso, hacerla reír todo y no tenía confianza con ella, por ende me bloqueaba un poquito, no sé, a pesar que me he ido siempre bien con la mujer y tengo mucha buena onda, tengo temas de conversación, toda la onda, pero entré en un momento que los chicos ya tienen mucha confianza con ella y están casi todos enamorados, Jochi, está enamorado de ella, todo el día de ella, Bernardo, el Ronnie, el Uri, tanto con su mujer, chao. Siempre hubo un cambio, ha habido un cambio en Dominique, primero era la mujer sexy, la primera mujer que hace un destape. Sabes cuando me gustó, me llamó la atención a ella cuando era rubia, la verdad. Por eso, ella primero es un destape y ahora es como la dama. Sabes que lo dije en un programa, Juan, que cuando era rubia me gustaba, le dije a ella, oh, cuando era rubia me gustaba y todo, me guste y va. Es claro, es un destape, la gente siempre cambia, todos cambiamos. A lo mejor a ti te gustaba más la chica sexy que esta señorita que creó Canal 13. Yo cuando terminó un pololeo, yo quería pasarla bien, como dice el buen chino, quería huelear, pasarla bien. Y me llamó la atención porque claramente era una mujer puta que era como apoteósica, rica, así como que para pasarla bien, para estar ahí soltero, claro, me gustó. Pero no sé si en el reality me gustó, a mí no me gustó la verdad. La encontré linda, simpática, pero no tuve el tiempo para conocerla, porque a lo mejor hubiese tenido citas, tal vez lo hubiese conocido, y a lo mejor me hubiese gustado, pero en verdad me llamó la atención, físicamente. Pero no la pude conocer, no caché la onda. RBI Extremo. Se acabaron los secretos.